¡Ah! ¿Onur te llamó? Creo que será mejor que vaya contigo hasta la florería y espere a que me llame. Está bien, como tú quieras, hija. Sí, claro. Entonces, vamos, ya. Sí, tía, ven con nosotras. Está bien, iré con ustedes. De acuerdo, niñas, ya vámonos. Adelante. Aquí tiene. Regrese pronto. Creo que no irán. Aunque esté esperando. Hola, buenos días. Sí, con mucho gusto. Sí, está bien, no hay problema. Cualquiera de nuestro personal puede asistir a la cita. Está bien, ahí estaremos sin falta. ¿Quién llamó, Lale? Escucha, es que quieren una cita en el hospital. Quieren hablar sobre los adornos, pero yo no puedo asistir. ¿Podrían ir ustedes? Sí, Lale. Iremos nosotras. Está bien, ellas irán. Sí. La Leonur llamó, ¿verdad? No. Hija, entonces llámalo. ¿Crees que deba? Claro que sí. Sí, tienes razón, lo llamaré. Ay, por fin llegaron. Señora, ¿cómo se siente? Está todo bien. El análisis de sangre también está bien. Está bien, nos preocupamos por nada. Qué bueno que ya pasó. No, el doctor no entiende. Si se supone que estoy bien, ¿por qué me siento tan mal? Vamos, mírenme. Detesto la medicina moderna. No entiendo. No comprendo a los doctores de ahora, no los comprendo. ¿No crees que exageras las cosas, madre? Nunca, honor. Eso nunca. La única respuesta clara es que está en tu mente. Probablemente sea algo psicológico, nada más. Ay. Esto creo que sí. Así es, es verdad. No puede ser. Tenía la cita con Lale y la olvidé. Tío, ¿puedes cuidar a mi madre en lo que contesto la llamada? Por favor, cuida de ella. Yildiz, camina, querida. Camina. Hola, Lale. Siento no haber podido llamarte. Estoy preocupada. ¿Estás bien? Yo estoy bien, pero llevamos a mi madre al hospital. Se sentía extraña. Oh, lamento escuchar eso, Nur. ¿Ya se siente mejor? Ahora se siente bien. Le tuvieron que hacer unos análisis de sangre y acabamos de llegar. ¿Está bien? Qué gusto, Nur. Ay, qué bueno. Nos asustó mucho. Todo bien. Ahora descansa. Sí, pero estoy aquí en la florería, esperándote. Eh, Lale, tengo una cita muy importante. Iré a la compañía justo ahora. Te llamaré cuando termine. Está bien, no te preocupes. Podemos verlo de la casa otro día. Y por favor, dile a tu madre de mi parte que espero que se recupere pronto. Bien, se lo diré. Te mando besos. Yo también espero que se recupere. Y mi madre le envía muchos saludos, Nur. Hasta luego. Ay, hija, sabía lo que sucedería antes de que me lo dijeras. Ahora dime qué te dijo. Ay, madre, dice que tuvieron que llevar a Yildiz al hospital. Ay, qué triste. ¿Y cómo se siente? ¿Eh? Bien, está en su casa. Ella miente. Está fingiendo, es una mentirosa. ¿Y qué tal si en verdad se siente así? ¿Qué tal si no está fingiendo y es cierto? Está bien, dejen que lo haga. Tenemos que ir a verla para verificar que se encuentre bien. Eh, ¿y qué tal si me acompañas al hospital? Y cuando termine, vamos a ver cómo está la señora. Así confirmaremos si dice la verdad. Ay, está bien, me muero de curiosidad. Lale te manda sus saludos y desea que te recuperes pronto, madre. Te lo agradezco. Oh, no. Hijo, no sabes lo bien que me hace sentir tu presencia. Ay, hijo. Ay, madre. Esa mujer no los quiere juntos. Estoy segura que no está feliz. Es más, te aseguro que a ella no le agrada la idea de que vivan en otra casa. Por favor, piensa en eso. Es lo que dijo nuestra madre. Sí, qué inteligente te pareces a mí, seguro. Sí, eso es cierto. La señora está completamente loca. Basta, ¿sí? Dejen de hablar, estoy confundida. Está bien, no hablaré. Después te darás cuenta. Ajá. Madre, nos vemos luego. ¡Nos vemos! Hola, ¿qué pasa, Kurtuluz? Ah, vinimos a la florería. Ah, no sé si ellas pueden. Espera, les preguntaré. Verán, Kurtuluz dice que está con Samet en el restaurante y que sí vamos con ellos. No estamos disponibles, díselo. Hermanas, ya había quedado con él, que iríamos a conocer el restaurante. Sí, adelante. Yo puedo asistir sola a la cita. ¿Segura que no hay problema? Ay, hermana, ninguno, está bien. Sí, está bien. Hola. Vamos para allá, Kurtuluz. Dinos dónde es. Está bien. Vamos para allá. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!